¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tengo el agrado nuevamente de hacer una revisión de libros y kits de diseño. La empresa alemana Wur Electronic ha confiado una vez más en mi canal y me ha obsequiado algunos de sus productos. Es por eso que veremos una revisión de los mismos. Entonces, ¡vamos a verlos! Trilogía de conectores Principios básicos Un conector es un sistema electromecánico que proporciona una conexión separable entre dos subsistemas de un dispositivo electrónico, sin un efecto inaceptable sobre el funcionamiento del dispositivo. Se demostrará que hay una gran cantidad de parámetros complejos para manejar correctamente y hacer esta declaración verdadera. Diseño, Selección, Montaje Este capítulo ofrece una visión general de los requisitos de diseño y material para los acabados de contacto, muelles de contacto y carcasa de conectores, así como los principales mecanismos de degradación de estos componentes. También, se revisaron los criterios de selección de material de cada uno. Además, el nivel de interconexión se integró en este capítulo, donde el conector se utiliza entre un sistema electrónico y, por lo tanto, influye en los requisitos y la durabilidad del conector dependiendo de su uso. Aplicaciones Este capítulo se erige al trabajo práctico y muestra cómo los clientes utilizan conectores en sus aplicaciones, para ofrecer algunas posibilidades y para facilitar su trabajo diario. Además, contiene algunos temas especiales como Dean Winsker o Impediancia de Carlesif, para ofrecerles conocimiento ampliado de fondo. Glosario Un diccionario técnico e índice alfabético de palabras clave para búsqueda rápida completan este libro. Más información de este libro en el siguiente enlace. Bueno, ahora vamos a ver este kit de diseño que son varios inductores de alta corriente de montaje superficial. Y observen la caja donde vienen, bastante bien presentada. Presten atención acá, tenemos una pinza para agarrar los componentes, bastante útil. Así que vamos a ver qué es lo que contiene este kit de diseño. Fíjense en qué bien ordenados que están. La verdad, bastante muy buena la presentación de esto. Si ustedes ven acá, tenemos una hoja con los datos de los inductores que posee este kit de diseño. Por ejemplo, veamos este, nos dice que es de 0,22 µN y algunas otras características del inductor. Y fíjense en el empaquetado, bastante bien envueltos. Vamos a abrir uno para que se los pueda mostrar más de cerca. Observen, este es el de 0,22 µN. La verdad que son bastante compactos. Están muy buenos para armar circuitos donde el espacio es fundamental. Es algo crítico. Así que bueno, yo se los recomiendo para sus proyectos. Y así vamos a armar un pequeño circuito donde vamos a poner en práctica estos inductores. No va a ser un circuito muy complejo, pero sí bastante didáctico para que vean una de las tantas aplicaciones que le podemos dar a este tipo de inductores. ABC de condensadores. Principios básicos. Este capítulo imparte conocimientos básicos sobre las relaciones entre los campos eléctricos, permitividad, así como la estructura y los principios de funcionamiento de un condensador. Características del condensador. Los parámetros eléctricos y las características esenciales de un condensador se explican con mayor detalle para el lector. Esto se extiende desde la capacidad real de un condensador hasta las impedancias. Tipos de condensadores. Se presentan los tipos de condensadores existentes y sus características. Los condensadores de película, electrolítico y cerámica se consideran en detalle. Más información de este libro en el siguiente enlace. Bien, acá tenemos otro kit de diseño. También son unos inductores, pero en este caso son unos inductores de bobinado radial. Como vemos la misma cajita, la misma presentación, muy bien hecha. La pinza para agarrar los componentes. Veamos qué es lo que contiene adentro. Como podemos observar una esponja de protección para que no se vayan a dañar durante el transporte. Acá también tenemos otra esponja. Y acá tenemos, bueno, esta hoja con alguna información técnica de los distintos inductores. Por ejemplo, veamos el del medio. Es de 100 microentros. Vamos a verlo. Bueno, así lo indica la serigrafía. Acá tenemos otro. Acá nos decía 330 microentros y así sería. Así que no hay mucho más para mostrar. Ya decidimos armar un circuito práctico muy simple. Como para que veamos un uso de los tantos que se le puedan dar a estos inductores. Circuito Vamos a hacer un circuito electrónico llamado convertidor DCDC. Este tipo de circuito se usa para obtener tensiones de salidas más altas respecto a la tensión de entrada cuando alimentamos el circuito con corriente continua. Si alguna vez han intentado encender un LED con una pila de 1,5 voltios, verán que esta no se enciende. Con este circuito vamos a intentar encender un LED con una pila de 1,5 voltios. Y vemos que funciona correctamente. Vamos a probar con una pila de recargarle de 1,2 voltios. Ahora vamos a probar con una de esas linternas chinas que usan 3 pilas, o sea 4,5 voltios. Vamos a ver si es posible que lo encienda. bien, funciona correctamente ahora vamos a ir un poco más alto y vamos a probar con esta tira de LED de 12 voltios vemos que la enciende pero un poco tenue vamos a probar con 3 voltios bien, lo hace mucho mejor y con las 3 pilas ilumina un poco mejor observemos el circuito está compuesto por 2 transistores uno NPN y el otro PNP dos resistores un condensador de disco cerámico y por supuesto la bobina de Burr Electronics de 3300 microenreos vemos que la bobina de Burr Electronics en combinación con otros componentes electrónicos funciona correctamente Amber Wireless es una filial de Burr Electronics donde se desarrollan dispositivos de comunicación y transmisión de datos inalámbricos estos dispositivos inalámbricos son ideales para el uso en redes de sensores transmisión de datos de larga distancia M2M Smart Home monitoreo y control y por supuesto en internet de las cosas les recomiendo visitar el siguiente enlace y examinar los distintos módulos y ver cuál se adapta mejor a sus necesidades muy bien amigos hemos llegado ya al final del video y una vez más agradecido a la gente de Burr Electronics por haber confiado en mi canal así que bueno estoy muy contento por todos estos kits de diseños que me han obsequiado con estos libros que se suman a los anteriores y fíjense que no solamente es lo que hemos visto en este video y en el anterior tienen un montón de cosas por ejemplo esto se ve muy interesante ¿no? ya lo vamos a estudiar más a profundidad a ver de qué se trata después fíjense todos los componentes electrónicos que ellos fabrican y comercializan la verdad que es el paraíso de la electrónica es el lugar le damos otro catálogo más la verdad muy muy bueno bueno estoy muy agradecido a ustedes por haber visto este video no se olviden de suscribirse al canal de compartir este video en sus redes sociales y darle like también hasta la próxima no se olviden de suscribirse al canal Gracias.